Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video y bienvenidos al primer día de Ultimate Offroad Field Trip en Texas, mi gente. Estamos en el parque llamado Wolf Cave y la verdad, lo que vimos ayer fue que este parque está increíble, mi gente. Muchas rutas, muchas piedras, mucha locura que hoy vamos a estar haciendo. Ustedes saben, en este tipo de eventos, nosotros empezamos el primer día suave, el segundo un poco más y el domingo es cuando más loco se pone la cosa, cuando más duro le damos. Ese es el plan para hoy, empezar a hacer cosas, yo diría que para que ustedes entiendan más o menos, rutas negras y algunas doble diamante negro. En este parque se llama diferente, en este parque se llaman rutas rojas. Ahí todo el mundo está probando los radios ya. Pero vamos a empezar el día, mi gente, vamos a ver lo que nos encontramos. Hay muchísimos, muchísimos jeeps aquí, muchísimas personas. Vamos para allá, mi gente, vamos a ver lo que nos encontramos. Llegamos al primer obstáculo que se llama el playground o el lugar de juego, sería la traducción. Aquí prácticamente, mi gente, estos son todos los jeeps que van a estar con nosotros hoy, como les dije, un grupito. Y aquí esto es lo que uno decide qué línea toma. Si las personas quieren ir por aquí, pueden ir por acá, pueden ir por acá o pueden ir un poco más duro por acá. Aquí está esto, bastante divertido. Las cosas son súper, súper duras. Si lo quieres hacer duro, si lo quieres hacer suave, es suave. Aquí tenemos a Bucket of Bolts. Él ha estado con nosotros en todos los Ultimate Offroad Filtries. Es la única persona que ha hecho todos los filtries. Vamos a ver qué línea toma él. Aquí hay muchísima gente con experiencias. Tenemos a Miss Jeep Maker. Si no están suscritos al canal de ella, suscríbanse. Es la del Jeep Azul o Celeste, como la llama mi buen amigo Edgar de Argentina. Así que el Jeep Celeste o Azul, como quieran llamarle. Vamos a ver qué línea toma. Bueno, y aquí tenemos a el primero con Mickey Thompson de tamaño 43. You're good on this side. Esto es un JL también mi gente. Vamos a ver si puede subir o no. Ay. Ok mi gente, esto que están viendo a continuación es yo subiendo un obstáculo que el Luna va a subir en un segundito. Pero yo no estoy usando a nadie que me esté guiando para donde ir, si para la derecha o para la izquierda. ¿Por qué lo hago? Para practicar. Para ser mejor conductor cada día. Para sentir los obstáculos. Sentir el límite del vehículo. Y saber qué hacer, cómo acelerar, cuándo acelerar. Etcétera. Y ahora viene Luna. Por supuesto me parece que se tiene que ponerle cinturón cuando ya esté aquí o lo que sea. Pero vamos a ver. Hasta ahora está divertido esto aquí. Cuesta un poquitico de trabajo porque la parte de abajo hay como si fuera arena. Y dependiendo de la línea que tú hagas. Por ejemplo esta línea aquí cuesta mucho más trabajo. Porque cuando tú estás aquí tienes esta piedra que no tienes tracción. Los neumáticos están aquí sin tracción. Está esto aquí aguantándote el medio del Jeep para que no tengas tracción tampoco. Así que se pone un poquitico difícil. Vamos a ayudar a Luna aquí. A lo mejor lo hace mucho más fácil que todos los cuatro puestas. Me imagino que sí, que a lo mejor ella va a tener ventaja en esta línea. Dale, sigue. Estás bien. Así mismo, así mismo. No mueves nada. Oh my God. ¿En serio? Wow. Miren esto, mi gente. Luna acaba de subir eso ahí como si eso fuera nada. Como si eso no es ningún obstáculo. En este momento estoy bajando un obstáculo. Yo por primera vez que nadie de los que estaban ahí han hecho. Es decir que yo no he visto nadie como hacerlo ni nada. Sin guía. Sin nadie que me esté diciendo para la derecha, para la izquierda. Y como les dije, tienes que prácticamente cerrar los ojos y ver todo lo que está pasando. Porque solamente estás haciendo estos obstáculos por el sentimiento. No por el sentimiento, sino porque como se siente el Jeep. Si tú sientes que el Jeep está teniendo tracción, ahí es cuando tú aceleras. Si no está teniendo tracción todo esto, tienes que estar sintiendo el vehículo, lo que está pasando en tiempo real. Para poder reaccionar al obstáculo. Muy bien. Gran roca. Bueno mi gente, quiero pausar este video un segundo para dejarles saber que ya tenemos nuestras calcomanías en la página de nosotros OffroadAndChill.com Ya sea estas o estas. Así que ya saben, pueden escoger entre las calcomanías de la parte de adelante del parabrisas o estas que las pueden pegar en la parte del lado del vehículo o donde ustedes más prefieran. Las pueden comprar en OffroadAndChill.com Gracias. Y aquí tenemos a Bucket of Bowls haciendo la línea más difícil mi gente. Y cuando digo difícil es prácticamente imposible. Esto está duro. Pero miren para acá. Me imagino que tiene que subir para acá después porque miren esto para acá como está. Está prácticamente trabado en el skip plate del medio. Nada, no creo, sinceramente no creo que eso se pueda subir ahí. Ok, vamos a ver a Holly Mischief Maker con las 42. Vamos a ver. Está poniendo todos los jugueticos, todas las transformaciones. Vamos a ver mi gente. Ahí está. Super facilita igual. Ya yo he bajado por aquí dos veces, he subido tres veces a mi gente. Esta es la parte más emocionante de esto. La subida no es tan buena, no es tan divertida. Esto aquí hay que ir suave porque te puedes mirar súper divertido. Por supuesto, él puede ir mucho más para acá, que es más peligroso porque tiene los colores y el flexionamiento y todo eso. Yo no puedo hacer eso, si no, me viro. Pero él sí lo puede hacer fácil. Ese CJ7 es una bestia mi gente. Ahora le toca a Marlon. Vamos a ver, se está colocando el cinturón. No quiere que alguien le diga o usar un spotter, entonces vamos a ver si lo puede hacer. So here we have Marlon, I just shattered the windshield. Bueno mi gente, ustedes saben que yo siempre tengo que romper algo en los viajes. Ahora había una pequeña rama más o menos de ese tamaño así que no vi. Y se fue el cristal de adelante. Miren esto. De nuevo cosas que pasan, no lo quería hacer pero pasó y nada. Subí eso ahí, eso que está subiendo él ahí, lo subí sin problema. Allá donde está Holly fue que pasó eso. La verdad no presté mucha atención, estaba más enfocado en coger por acá. Y esto fue mi gente, donde le di con esta. Y está bastante dura y puntiaguda. No sé, no la vi casi. No sé si estaba camuflajeado o no, pero nada. No sé si está camuflajeado o no, pero nada. Este próximo obstáculo que Luna está haciendo en este momento es el que yo acabo de hacer. Y es un poco, no difícil pero peligroso. ¿Por qué? Porque te puedes mirar y se te puede voltear el dip muy muy fácil. Porque por la inclinación de este obstáculo, como pueden ver a la derecha de Luna. Tiene como si fuera una caída ahí bastante grande. Y a la izquierda tiene como si fuera unas piedras cortadas por el medio que también resbalan. Y se puede voltear el Jeep. La distancia es como un piso de altura. Pero gracias a Dios no te pasa nada. Solamente destruirás el vehículo si te vira. No hay peligro de morirse ni nada, pero nada. No hay peligro de morir. 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 ¡Tú puedes hacerlo! ¡Muy bien, ya bueno! ¡Muy bien! ¡Lo más utiliza! ¡Arriba, Luna! ok mi gente ahora viene mi cheese maker vamos para una pila de gente han intentado la línea y hay mucha gente como no una pila pero como 34 que no lo han podido hacer vamos a ver si puede subirlo bien si no lo puede subir bien si tiene tracción si no tiene dirección bla 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 son neumáticos 42 también mi gente que eso va a ser una diferencia enorme muchas personas tienen 37 y la verdad no hay tracción con 37 no sé por qué pero no tiene tracción vamos a ver qué pasa con las 42 no sé si vieron cuando holy hace unas cuantas semanas atrás rompió este axel shaft y ahora está arreglado listo para darle y tiene un no sé qué es eso no sé el sticker ese que es stage 8 no sé qué es pero ya está arreglado gente así que pórtate bien debería subir súper fácil con la 42 exacto así está teniendo problemas con este si ustedes se fijan este este no está dando la verdad no no se puede hacer una demostración así porque lo que está diciendo es que el bloqueador de trasero está roto por eso no no está teniendo tracción en cualquiera los normáticos dice que se prende y se apaga así que vamos a ver mi gente esto no se puede juzgar cuando no tiene un vehículo completamente listo no listo pero pero no se puede decir que el vehículo está malo no el bloqueador no está no está bien la verdad yo no lo haría porque está está teniendo problemas la verdad que uno cuando uno intenta de esto si se puede si se viera el vehículo porque no tiene extracción lo que sea la verdad que no es bueno perfecto o ya como les dije ese jeep debe caminar solo por ahí para arriba mi gente y quiero decirle que esto no es lo que estaba inclinado pero está alto miren esto no sé si pueden ver ahí porque estoy grabando con el con la gopro no se ve nada pero está alto está alto allá está mi jeep solito no sé cuál es la idea no sé si todo el mundo va a ir por allá y si tenga que subir yo de nuevo yo subí y bajé por ahí ahí fue donde le di con él en el cristal no sé si tenga que subir de nuevo no pero bueno si tengo que subir lo subo hola vamos a ver cómo sube esto el delante se tuvo que escuchar pero tiene neumáticos 37 ahora viene hola tiene problemas pero debe ser fácil para ella bueno parece que no hay mucha atracción hay no hay tracción aquí eso es prácticamente arena es un poco más un poco más bien un poco más un poco más un poco más un poco más vamos a ver un poco más vamos a ver vamos a hacer un poco más hay esto es muy bueno vamos a ver cómo se comportan los diferentes jeep con los diferentes neumáticos muy buen trabajo señorita luna coge estás bien ahí, te vas a mirar un poquito pero estás bien, no te preocupes sigo yendo para adelante estás bien pasajeros 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 ya estamos saliendo del parque mi gente y yo no sé si ustedes pueden ver eso pero miren la cantidad de hormigas gigantes que hay ahí, no gigantes pero bastante grandes no sé si las ven ahí moviéndose wow que locura texas dicen que todo es más grande en texas y es verdad, hasta las hormigas son gigantes mi gente la verdad que este parque me ha gustado mucho 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 porque porque hay muchos muchas posibilidades yo no sé ni dónde está radio así que olvídese de radio lo que está sonando hay muchas posibilidades de rutas y de obstáculos que no necesariamente tiene que ir por el obstáculo tú puedes hacer tu propia línea o tu propio obstáculo y miren esto mi gente, miren esto por donde quiera hay piedras hay obstáculos hay cosas esto es como infinito esto a lo mejor el parque tiene por decirle 50 acres de tamaño pero se hace mucho más grande cuando tú tienes posibilidades infinitas de ir por donde tú quieras así que me ha gustado mucho y lo bueno es que aquí no hay peligro de que te caigas por una montaña para abajo y te mueras eso la verdad que es un punto muy clave en este parque que son piedras que son distancias a lo mejor de uno o dos pisos pero ya no es que te vas a dar 50 vueltas y te vas a morir ni nada así que me encanta esto que son piedras, son obstáculos como ustedes ven a lo mejor de la altura de uno o dos jeeps a lo mejor tres jeeps, una lomita pero nada mi gente, muy bueno el parque imagínense ustedes poderse subir por ahí y ver esta piedra que camine o lo que sea muchas cosas muy entretenidas que puedes estar semanas y meses aquí haciendo cosas diferentes para la gente que no sepan yo sé que el sol está un poquitico agresivo pero esa es la piedra ahí donde me subí para la portada de este video así para ir para arriba por supuesto yo no quería subirme pero ahí en esa piedra en la del lado de acá es donde me estaba subiendo yo en esa de ahí la que está en el medio de la pantalla la más a la izquierda esa piedra grande es donde me subí yo para la portada de este video así que fue divertido hacer una una portada así gracias madre de laencia me gusta mi plancha me gusta Marapi la pega y Francia me gusta mi plancha mint